En el campo y en la carretera todos tenemos claro por dónde pasan las líneas de alta tensión porque se ven pero cuando estamos en un entorno urbano dónde están las líneas de alta tensión no vemos torres no vemos nada por dónde pasan esos cables con corrientes de bastante potencia pues en este caso por ejemplo hemos detectado una línea que pasa por aquí todos los valores que superen 300 están indicando un riesgo del doble de caso de leucemia infantil en el año 2002 la organización mundial de la salud clasificó los campos magnéticos de baja frecuencia como un posible cancerígeno humano en función de la evidencia científica que establecía que todos los domicilios que estaban a un nivel mayor de 300 el caso de leucemias infantiles se duplicaban esa es la evidencia científica de que estos campos electromagnéticos de baja frecuencia pueden producir cáncer o por lo menos están relacionados con el cáncer en la ciudad es muy fácil estar expuesto a estos niveles si vives en una zona por la que pasa una línea de alta tensión y no lo sabes hola estamos en el centro de madrid concretamente junto a la boca del metro de sevilla y estamos midiendo una pico antena es una antena pública de telefonía móvil que se encuentra instalada en la fachada de un edificio estamos encontrando valores que superan los 13 milivatios metro cuadrado estos valores están 13 veces por encima de lo que recomiendan los grupos científicos que nos hablan de la exposición a este tipo de radiación 13 veces por encima de esos valores es un nivel muy alto deberíamos hacer caso de las recomendaciones del consejo de europa que está pidiendo a los estados miembros de la unión que se reduzcan estos valores al máximo posible si tenemos estas referencias científicas porque seguimos expuestos a estos valores de esta forma indiscriminada en nuestras calles sabemos perfectamente que hay otras ciudades de europa como por ejemplo salzburgo y su condado en el que un micro un micro o sea un milivatio metro cuadrado sería el valor máximo recomendado en esa ciudad y de hecho es de cumplimiento de la ordenanza municipal y también en el condado de salzburgo sin embargo en estas ciudades tenemos valores mucho más elevados estamos en un barrio en las afueras de madrid y estamos viendo un ejemplo claro de una falta de planificación urbanística a la hora de construir y a la hora de pasar una línea alta tensión en esta zona donde nos encontramos en la vía pública tenemos un valor de 600 nanoteslas eso es el doble del valor que hizo que la oms reclasificar a los campos magnéticos de baja frecuencia que son los que generan las líneas de alta tensión y transformadores urbanos como posible cancerígeno humano en el año 2002 en este barrio la mayor parte de la población que viva en estas viviendas está expuesta durante toda su vida a este valor de campo e incluso por las noches cuando aumenta el consumo eléctrico seguramente el valor es superior al que ahora mismo tenemos bueno ahora estamos en el paseo del prado y estamos midiendo otra pico antena normalmente se están instalando en las zonas de locales comerciales y además no necesitan cumplir ningún tipo de normativa o sea que se están instalando de forma indiscriminada otra vez a nivel de calle y en proximidad a viviendas que se encuentran en una primera planta volvemos a tener valores que de nuevo superan los 13 milivacios metro cuadrado otra vez estamos unas 12 o 13 veces por encima de lo que marcarían los estudios científicos que advierten sobre los efectos a la salud por exposición a este tipo de radiaciones de nuevo nos encontramos en niveles tres veces por encima de lo que nos encontraríamos en las ciudades alburgo en austria y que recomienda no superar un milivatio metro cuadrado bueno pues ahora nos encontramos el típico transformador urbano que son estos armarios que hay en algunos edificios que además la propiedad del edificio se ve forzada a ceder este espacio a las eléctricas esto es un centro de transformación que lo que hace es transformar una línea alta tensión en una media tensión y suelen ocupar las plantas bajas de los edificios encima solemos tener un dormitorio de una persona que transcurrido siete o diez años de una exposición puede sufrir enfermedades graves volvemos a recordar que la oms clasificó los campos magnéticos de baja frecuencia es decir lo que producen los transformadores urbanos a partir de 300 nanoteslas como factor que duplicaba los casos de leucemia infantil en este caso concreto el valor que tenemos en la puerta es de 1470 seguramente en la vivienda tengamos un valor cercano a los 600 nanoteslas pero lo más grave de todo es que no sólo el transformador lo que afecta a la vivienda sino que la línea que pasa por la acera volvemos a incidir en que en vez de enterrarla por mitad de la calle se dejan normalmente a una distancia bastante liviana y aquí podemos estar pues en torno a 8.000 nanoteslas esto es mucho más que lo que hemos estado viendo debajo de una línea de alta tensión de unos 100.000 voltios y está simplemente aquí la tubería está a apenas escasos 30 centímetros tendríamos que resaltar que el reglamento de baja tensión obliga a que esto esté a 60 centímetros de profundidad y en este caso pues vemos que la banda está aquí con lo cual debajo de esto habrá 30 centímetros si los hay pero aquí vemos una que está perfectamente de forma pues no llega a 20 centímetros de la acera ahora nos encontramos en la plaza de colón bien estamos a unos 200 metros un poco más de 200 metros de unas antenas de telefonía móvil que se encuentran en la azotea de una vivienda bien pues a pesar de eso esa esas antenas emiten hasta distancia aproximadamente entre 7 y 8 milivatios metro cuadrado otra vez volvemos a estar por encima de lo que encontraríamos como como valores recomendables por parte de los grupos científicos y de nuevo como la ciudad salburgo en austria estamos por encima de los valores ambientales por encima de los 7 8 veces con unos niveles más elevados y además tenemos una línea de alta tensión que recorre el paseo y la plaza de colón con unos niveles de unos 4.000 nanoteslas la solución la da el consejo de europa en su resolución 1815 los cables de alta tensión se deben planificar en el urbanismo de las ciudades para que no estén cerca de los edificios en el caso de españa la tendencia siempre a colocarlos en las aceras cuando debería instalarse por la por la calle en la mitad de la calle puesto que en cuanto aumentamos la distancia disminuimos la exposición el por qué se hace por las aceras es simplemente un tema económico es mucho más barato para las compañías hacerlo por las aceras que hacerlos por mitad de las calles en otros países el urbanismo ya exige que las líneas de alta tensión se pongan por el medio de la carretera no por las aceras de la carretera no por las aceras